¿Cómo en Clarity estamos construyendo una cultura alrededor del dato? Los datos son importantes y cómo estamos trabajando para mejorar cómo tratamos y cómo trabajamos con los datos. Entonces, lo primero, ¿qué hacemos en Clarity? ¿Cuál es la misión en Clarity? Pues lo que llamamos llevar el impacto social a los mercados. Esto hablaremos un poco más en detalle luego, pero ¿por qué queremos hacer esto? Pues bueno, y ahora viene la gran frase, porque en Clarity creemos que el capitalismo está roto. El capitalismo está fallando a significativos sectores de la población en asignar los recursos de forma eficiente. ¿Y cómo queremos arreglarlo? Pues queremos entender mejor las necesidades de la gente y ver qué empresas cubren mejor esas necesidades. Decimos aquí el why y el how. Así que, ¿qué es Clarity? Pues Clarity tiene ahora mismo dos patas. Por un lado, es una agencia de rating de impacto social y esto tiene varias partes. O sea, aquí lo que hablamos es que necesitamos datos confiables. Tenemos también una metodología estándar para evaluar empresas y además permitimos a nuestros clientes dar cierta customización y somos muy transparentes con la metodología y los datos que empleamos. Y luego, por otro lado, es una solución software. La solución software tiene también varias partes. Por un lado, tenemos un API que nuestros clientes pueden consumir. Tenemos también este API más widgets de front para que haya, pues hay empresas como AllFans que pueden embeber esos widgets para que sus fondos, por ejemplo, se vea el score que le estamos dando a nosotros. Y luego, una herramienta end-to-end de tipo software as a service, un SaaS. Así que esto es lo que tenemos ahora mismo en Clarity para esto que estamos hablando. Pero, ¿qué hacemos? Algo un poco más visual. Pues en este caso, aquí podemos ver lo que llamamos el score de riesgo. Vemos dos empresas, Gucci y Walmart. Las dos tienen aquí un número. Vemos un 79 en verde, que eso quiere decir que está bien, y un 58 en rojo, que está un poco peor. Aquí de lo que estamos hablando es de lo que llamamos el ESG. O sea, hay como tres pilares dentro de estos scores que son Environmental, Social y Governance. Y nosotros en Clarity lo que hacemos es, tenemos un montón de métricas, unas 380 creo ahora mismo, activas, que se engloban en estos tres pilares. Y esos los utilizamos para evaluar las empresas como de buenas son en estos casos, en estos pilares. Pero esto lo hace más gente, en realidad. Y bueno, y aparte, normalmente las metodologías son subjetivas, son una cosa muy manual, suelen ser un solo proveedor. Y en Clarity aspiramos a hacerlo de manera lo más objetiva posible y de manera también un poco más mecánica. ¿Qué pasa? Que esto ya, como ya he dicho, lo hace más gente. Pero en Clarity queremos ir un poco un paso más allá. Lo que queremos es ver también el impacto que tienen esas empresas en la sociedad. Que es lo que llamamos el Societe Writing, que es el impacto que tienen estos productos en la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, está muy claro. Porque Wotchy, bueno, supongo que la conocéis, es una marca de lujo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, tiene un buen score aquí, de ISG. Pero tiene un impacto en la sociedad muy bajo. ¿Por qué? Porque afecta a sectores muy concretos de la sociedad. Y los productos y servicios de los que provee no son de alto valor. Es un sector del lujo, no es como si estuviesen, no sé, vendiendo comida, produciendo pan o algo así. Sin embargo, Walmart, que es un gran retailer, pues afecta a un sector de la población mayor. Afecta a más gente. La importancia de la necesidad que cubre es mucho mayor. Y, bueno, lo hace de manera, parece ser que de momento, eficiente. Aunque tenga un mal score aquí. Así que nosotros lo que intentamos es medir el impacto real y además de manera bottom-up. O sea, de manera, con los datos de cómo consume la gente. ¿Vale? Bueno, ahora os presento un poco también cómo se ve el look and field y qué es lo que hacemos en el SAS. Y en el SAS, al final, tú tienes un input, un doble input. O sea, por un lado tienes lo que meten los consumidores, o nuestros clientes, perdón. Y nuestros clientes, en general, bueno, son de todo tipo, desde family offices hasta grandes inversores institucionales. Y lo que hacen, esa gente tiene sus porfolios. Esos porfolios de acciones, de instrumentos financieros. Que lo que hacen es, ellos lo introducen en nuestro sistema. Pueden personalizar una serie de características. Mayormente son los pesos, que sería la importancia que se le da a cada una de esas métricas o pilares de los que hablábamos antes. Y con eso, más los datos de Clarity, que ahora mismo, pues tenemos una cobertura de más de 25.000 empresas, unos 198 países. Y no solo países, de hecho ya estamos evaluando gobiernos locales, como puede ser la Comunidad de Madrid, que también tiene su nota. Está por medio de unos 60 y pico, más o menos. Y tenemos más de 50 fuentes de datos, ahora mismo. Y de hecho, y creciendo. El output al final, tú lo que ves aquí es de tu porfolio. Ves una nota agregada y una nota por pilar. Bueno, luego tenemos bastantes más cosas que están viniendo. Y por otro lado, el performance financiero que tiene ese porfolio. Y tú con esto ya, dices, bueno, pues puedo ver si, variando mi porfolio, jugando con él, pues si mejoro en alguno de estos aspectos, mejoro el performance financiero, etc. Esto es una visión muy a alto nivel, pero llegamos también a más bajo nivel. Es decir, queremos que Clarity sea una herramienta para analizar y optimizar tu porfolio. Es decir, tú aquí lo están creando, es decir, están cogiendo un montón de securities y le están diciendo, bueno, yo estoy invirtiendo 10.000 euros, 10.000 dólares. Vas haciendo lo mismo con todas las que te interesen, pueden ser fondos, pueden ser equities, etc. Y con eso ya tienes un porfolio. Dices, vale, pues mi porfolio, entonces te muestra la pantalla que hemos visto antes, dice, este es tu resultado global. Pero ahora, aparte de tu resultado global, tú puedes ir empresa por empresa que está dentro de ese porfolio o instrumento financiero por instrumento financiero y ver qué nota tiene. Y decir, ah, bueno, pues mira, es que esta empresa, joder, es muy buena en environmental, pero está en la parte social, está muy mal y tal. Y lo que puedes hacer, tenemos también grupos de pares o de peer groups, donde dices, bueno, esta empresa está en mi porfolio, pero no me gusta, por lo que sea, que tiene una nota muy baja en tal. Y dices, ah, pues mira, te recomiendo, tienes todas estas otras empresas, que son del mismo tipo, son de la misma industria, hace más o menos lo mismo, pero igual tiene mejor nota. Y luego con eso puedes comparar también, pues si tu performance financiero, pues mejora, empeora, etc. Así que esto es lo que sería el SAS. Luego tienes la API donde estos datos los puedes consultar con una API. Y como hablamos de esto antes, tenemos más de 50 fuentes de datos. Y también pongo aquí que para cuando leamos esto probablemente haya un par más. ¿Por qué necesitamos tantos datos? Bueno, pues porque queremos agregar, queremos tener los datos más confiables y además, aparte de tener muchas métricas, para lo que hablábamos de ESG, también tratamos con otro tipo de datos. Pues por ejemplo, noticias controvertidas, lo que llamamos controversias, que podrían ser un ejemplo típico, sería Volkswagen. Pues Volkswagen en un momento dado, si yo lo de los diésel, pues ahí tendrías una noticia negativa que debería afectar a la nota que tenga esa compañía. También evaluamos la exposición a diversos mercados, pues por ejemplo, bueno, diversas actividades, no mercados. Pues por ejemplo, hay empresas que se dedican a la venta de armas, a la fabricación de armas, a la fabricación de alcohol, etc. Y eso hay gente a la que le da igual invertir en eso, pero hay inversores que dicen, bueno, es que este negocio no me gusta mucho. Así que nosotros tenemos, pues eso, ahora mismo esto es una pila de logos y lo que hacemos es tratar, para muchos casos, con toda esta información. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la complejidad? Que ya no es solo el número de gente, el número de proveedores de datos que tenemos. El tema es que cada uno de ellos tiene su propio stack tecnológico y bueno, nos podemos olvidar de un estándar de intercambio de este tipo de información. Así que, dividido por el tipo de tecnología de intercambio, el formato de datos y la frecuencia de actualización, pues tenemos por ejemplo gente que nos deja un fichero Excel en un FTP, pues cuando se lo pedimos. Hay otro caso, y este es un caso real, que nos mandan un email con una Excel una vez al año. Que claro, a esa gente igual le dices, ¿no tendréis un API o un FTP? Y dice, no, me ha dado una ducha hippie, ¿sabes? Y yo, no, que esto no funciona así. Y bueno, las combinaciones que queráis. En realidad tenemos hasta un feed RSS, que se está utilizando ahora, que luego utilizamos para hacer otras llamadas HTTP a otro sitio. Hay gente que nos deja ficheros parquet más o menos voluminosos en un bucket de Amazon S3. Y luego, pues eso, hay veces que hacemos la petición nosotros, otras veces pues sabemos que cada poco tiempo en un FTP nos lo dejan. Pero aún así, en Clarity ahora mismo no tenemos, yo entiendo que no tenemos un problema de lo que se llamaría Big Data. O sea, nuestro problema es gestionar la complejidad, y no tenemos un problema, digamos, de volumen de datos, sino más bien de gestionar toda esta complejidad, para al final, pues sacar los scores, o utilizar esa información de manera correcta. ¿Qué pasa? Y ahora os vamos a contar un poco también, pues, cómo empezamos, porque claro, las cosas empiezan poco a poco, luego se dispara, se complica la cosa, y cuando empezamos, pues la cosa se veía más o menos así. Cuando empezamos, pues, en esta fila de aquí, tenemos, serían, digamos, lo que teníamos los proveedores, y empezamos a ver, pues, bueno, oye, tenemos unos cuantos proveedores, de que ya estamos empezando a agregar información, ¿cómo hacemos para procesarlo? Dijimos, joder, bueno, la mayoría somos back-enders, tenemos Mongo en la base de datos, como base de datos, pues vamos a seguir usando Mongo, pero vimos que, bueno, y con Java, pero vimos que tampoco, para toda la variedad que había, y todo eso, tampoco nos convencía mucho. Dijimos, alguien dijo en un momento, oye, pues hay una herramienta así, que tú dibujas cajitas, y te hace estos procesos, y tal, y dijo, ah, qué guay, cajitas, joder, maravilloso. Y empezamos a usar Talent para procesar, pues, por ejemplo, todo esto que hay aquí, sería con Talent. Bueno, aquí podemos ver, pues eso, había procesos en Java, estas eran las bases de datos que teníamos con los proveedores, esto era ya en la aplicación, luego teníamos algún poco de información en vivo, que al final iba a colas de Rabbit, y se procesaba, se hacían otras peticiones, etc. Pero, claro, bueno, ya hemos dicho que ahora tenemos como 50 fuentes de datos, pues la cosa se fue complicando. Y, pues, claro, de repente el siguiente, esto está simplificado, por cierto, quiero decir, muchas de estas cajas, esta de aquí explota, en otras siete u ocho creo que son. Y dijimos, jo, pues es que Talent tampoco está muy allá, y nos cuesta además mantenerlo, y no hay nadie que sepa bien cómo funciona y tal, que igual ese es el problema. Y Mongo, jo, pues tampoco, Mongo, tampoco nos convence. Dijimos, pues vamos a probar cosas, porque, ¿por qué no? Y empezamos a probar, pues, tenemos scripts en Node, seguimos teniendo Java, metimos Kotlin porque, why not? Quiero decir, empezamos a meter cosas en Redshift, porque eso traba a ser datos, y eso está bien. Y, por ejemplo, aquí, pues tenemos una leyenda, con los tipos de, bueno, los tipos de colecciones que teníamos, y los tipos de procesos. Pues los grises son Java, los verdes son Python, los rojos son Talent, y los azules son Node, creo. Y te lo sabes ya. Sí, sí, es que este gráfico lo hice ya. Me costó un huevo. Con lo cual, bueno, la cosa se empezó a complicar bastante, bastante, bastante. De hecho, ya te digo, y esto es, o sea, por ejemplo, aquí ni siquiera está lo que hace Data Science, que Data Science también actúa como proveedor, bueno, hay toda una historia ahí. Claro, y dijimos, joder, así no podemos seguir, la verdad. Y empezamos a pensar a ver qué podíamos hacer. Bueno, aparte, perdón, teníamos otro problema, otros problemas heredados, un poco el problema de ir rápido, que era que cuando Data Science o alguien producía un nuevo set de datos, nos lo daban y decíamos, ah, venga, esto a ver, o no nos lo daban y decían, lo metemos a ver nosotros. Y de repente decías, hostia, han cambiado los datos enteros, ¿qué ha pasado aquí? Pero no solo eso, para progresarlo por los diferentes entornos, lo que íbamos haciendo es, ah, pues los copio de dev, los meto en un bucket y luego tengo otro proceso por ahí que hace un restore a pre, en pre los comprobo otra vez, hago lo mismo y los meto a pro. ¿Qué pasa? Que aquí la gente toca. Y claro, en un momento dado dices, hostia, vale, yo voy progresando y entiendo que aquí es la última versión más o menos válida antes de subir la pre, pero tampoco sabes, joder, han metido, o han hecho un append o algo, perdías cierto control. Con lo cual esto era un problema añadido que ya estábamos teniendo. Así que, pues, teníamos que tomar decisiones. Y bueno, también eso, primero de esos los problemas que empezamos a ver, que son los problemas típicos de que pase esto, pues, hay un problema de trazabilidad, aunque lo sabemos, así un cliente nos pregunta, oye, ¿por qué en esta compañía X, en esta métrica concreta, me habéis puesto un 50? Ah, pues, vamos a la base de datos, empezamos a ir hacia atrás y decimos, ah, sí, pues es que este proveedor nos ha dicho esto, lo hemos tratado con esta metodología y entonces nos da este 50. Pero, aunque lo tengamos, no es una, ni es fácil de acceder, ni está, ni es, sobre todo, no es fácil de acceder, está, pero no está disponible de manera eficaz para toda la empresa. No teníamos un entorno master. Esto, ¿qué quiere decir? Es lo que he explicado antes. No teníamos un sitio en que decir, ah, vale, dejamos aquí los datos y de aquí, por ejemplo, los pasamos a todos los entornos, pero el master es este, si se modifica, se modifica esto. Teníamos un montón de herramientas heterogéneas, pues, había, como además tenemos varios equipos y cada uno a veces, cada equipo puede necesitar en un momento dado tratar datos, cada uno decía, ah, pues, como no tenemos un estándar tampoco, pues, vamos a ver lo que mejor nos viene a nosotros, lo usamos y con lo cual, pues eso es lo que crea es más caos también. Teníamos silos de datos, ¿por qué? Porque, como había gente que igual se quedaba con el tratamiento de un proveedor, decía, bueno, pues este proveedor yo lo trato con talent y yo sé, yo soy el que sabe cómo funciona tanto la ETL como el proveedor, lo cual, pues, si había algo con ese proveedor, tú tienes que ir a esa persona y decirle, oye, ¿qué ha pasado? ¿puedes correr el script por mí porque necesito actualizar los datos y tal? Todo esto lo que hace es que la complejidad aumente mucho, porque es muy difícil de trazar, es muy difícil de manejar, etcétera. Y con la complejidad, pues, la mantenibilidad, el gráfico ese que habéis visto, pues, efectivamente es complicadito de mantener, por decirlo suavemente. Así que en un momento dado decidimos, pues, que había que empezar a tomar decisiones y a simplificar esto. Pero, bueno, empezamos por una cosa como lo que nos venía más a mano, era decir, aunque no es necesariamente lo más importante, es decir, oye, joder, vamos a empezar a modificar las tareas, pues, si vamos a hacer lo mismo en diferentes equipos, por lo menos que lo hagamos de la misma manera. Pero, Data Engineering no es una isla, o sea, quiere decir, vivimos en un ecosistema donde tenemos dos equipos muy potentes de Data Science y de tecnología que tienen su propio stack tecnológico. Pero, ¿qué pasa? Que Data Engineering convive o trabaja, de alguna manera también trabaja un poco para estos dos equipos y necesitamos que también estuviesen un poco implicados en todo este proceso. Con lo cual, cuando empezamos a pensar en qué herramientas y qué tecnologías podíamos usar, pues, tuvimos muy en cuenta el stack tecnológico que tenía cada equipo. y a lo que llegamos fue a esto. Bueno, empezamos a ver para diferentes necesidades. Una de las primeras decisiones que se tomaron, bueno, aunque Java sigue aquí, por algunos procesos que tenemos, la decisión fue moverse a Python. Es decir, dijimos que, como tanto Data Science como tecnología, sobre todo Data Science utiliza mucho Python y el propio lenguaje se presta mucho a todo el tratamiento de datos, hay muchas herramientas, es bastante sencillo, dijimos, bueno, vamos a unificar. Cuando se quiera tratar datos, vamos a usar Python. Luego vimos otro problema que teníamos, cuando, si habéis visto, bueno, si se acordáis del gráfico monstruoso ese de antes, el tema es que tú, cuando un proveedor te actualiza la información, eso generalmente produce cambios aguas abajo, pero no teníamos una manera automática de propagar esos cambios o de decir, oye, es que si cambio estos datos quiero que también me ejecutes estas ETLs. Estuvimos evaluando y lo que vimos fue que Airflow era un poco el gestor así de trabajos que mejor nos venía y que mejor se ajustaba a lo que nosotros queríamos. Dentro de las bases de datos, pues, bueno, seguimos con Amazon y Redshift y Mongo, pero también vimos, oye, necesitamos información en crudo, tenemos que crear un data lake, etcétera, vámonos a S3. Vamos a empezar a construir ahí un sitio donde vaya todo el mundo a hacer la información más accesible. Y luego todo el stack de Infra, que bueno, es básicamente el mismo que hay en el resto de la empresa. Luego también está, esto es una adición reciente, pero esto es para Data Science, Domino Data Lab, luego Javier hablará más de ello, pero lo utilizamos para la orquestación de trabajos. Y bueno, llegó el tiempo de, bueno, esto tenía que hacerlo. Así que, bueno, ya habíamos identificado problemas y dijimos, bueno, aparte de las herramientas, que es como lo primero en lo que piensas, ¿qué más problemas tenemos identificados? Bueno, pues tenemos en varios bloques, tenemos en sistemas y componentes, que no eran las herramientas que ya hemos dicho, bueno, no estamos utilizando las herramientas correctas para el problema que tenemos. Tenemos problemas también de plataforma, de las ETLs también, no teníamos tampoco pipelines para ingestar, era un problema, era un trabajo muy manual, era decirle a alguien, oye, pues vete al FTP no sé qué y bájame esto. Los procesos, tenemos que definir también quién hace qué y cómo lo hace y la ejecución, un poco el control del acceso al dato, de quién ejecuta los procesos, de qué responsabilidad tiene cada uno y luego un problema de modelado, tenemos que modelar la información para que sea usable por toda la, o sea, nosotros tenemos, hay mucha gente en la empresa, ya no es solo para la aplicación, que necesita acceder a esta información, está el equipo de Research, está el equipo de Swat, el equipo de producto lo necesita, Data Science por supuesto y aparte la aplicación y pues eso, no teníamos un esquema definido de los datos que tenemos y lo que queríamos hacer con ello, con lo cual pues se dijo, oye, esto es trabajo para un equipo dedicado y ahí se montó, se decidió montar un equipo dedicado a Data Engineering es donde hice yo mi transición, como una crisálida, ya aparecí como pase de Buckender a Data Engineering y bueno, a partir de aquí empezamos a tomar decisiones que os explica Javi. Me agradezco. ¿Se puede esto? Vale, si no. Lo doy yo. Vale, pues bueno, yo entro en Clarity y claro, lo primero que digo es bueno, vamos a ver aquí qué tiene esta gente, ¿no? ¿A alguien le suena lo que son las tres U's del Big Data? Bueno, ¿no? Volumen, variedad, velocidad, tal, vale, pues nosotros no tenemos Big Data, o sea, o sea, no tenemos Big Data, pero sí podemos clasificar los distintos sistemas y componentes que tenemos utilizando ese criterio. Entonces, básicamente, si echamos un vistazo a lo que tiene Clarity serían estos tres puntos, ¿vale? Tenemos sistemas de análisis, pues sobre todo utilizados por equipos de Data Science y Research, tenemos sistemas BAT, que sobre todo alimentan el producto, la frecuencia es diaria, la frecuencia es menor, volumen de datos también es menor, y tenemos plataformas online, plataformas que casi en tiempo real necesitan interactuar con los datos. El volumen es mucho menor que en los otros dos casos, pero la velocidad en este caso mucho mayor. Cae destacar que de estos tres tipos de sistemas que hay en Clarity, BAT y Online son los que dan soporte a lo que es el producto, mientras que Analytics, pues lo tenemos base en el backend, son sistemas para que Data Science ejecute sus algoritmos, desarrolle sus modelos, los entrene, etc. Bueno, si vamos un poco más en profundidad, con esos sistemas BAT y Online, lo que se decide es unificarlos y crear lo que hemos denominado la plataforma de datos. Es la principal novedad, la principal diferencia que se introduce, se decide introducir en Clarity. Entonces, un esquema muy simplificado de cómo quedarían los flujos de datos sería, lo primero, tenemos fuentes de datos, esas fuentes de datos se consumen en la plataforma y la plataforma sirve esos datos a los distintos consumidores que tenemos. Cabe destacar que tanto en fuentes como en consumidores podemos distinguir entre internos, los propios equipos dentro de Clarity, por ejemplo, Data Science está produciendo datos, pero también los consume, son fuente y consumidor a la vez. Podemos tener también puramente externos, pues tenemos proveedores, toda esa diapositiva de logos y tal, no sé qué, son normalmente productores externos de datos. Y con los consumidores pasa lo mismo, habíamos hablado de que tenemos tres entornos, Dev Pre y Pro, lo que queremos hacer es considerar cada uno de esos tres entornos como consumidores diferentes. O sea, la aplicación en Dev, en el entorno de Dev, sería un consumidor para nosotros, no nos importa realmente quién es, es otro consumidor, bueno, eso de que no nos importa habrá que verlo. Luego, tendríamos el entorno de Pre y el entorno de Pro como consumidores independientes. Con esta plataforma de datos ¿qué se pretende solucionar? Pues básicamente dos problemas. Se pretende solucionar cómo se entregan los datos, el cuándo se entregan y qué datos se entregan, lo que es Data Delivery y Data Consistency. Queremos saber exactamente cuándo se han entregado esos datos a cada consumidor y queremos asegurar que lo que estamos entregando coincide con lo que tenemos en esta plataforma de datos. No quedan cosas raras por el camino. Dentro de esa plataforma que habíamos comentado lo que hacemos es realmente ejecutar procesos. Para nosotros es un proceso que es una acción ya impotente, esto es importante, bastante importante además porque se lo estamos exigiendo a todos los procesos que se ejecutan en esa plataforma, lo que quiere decir que a igualdad de inputs el output que debería dar ese proceso es exactamente el mismo. lo cual no es fácil, no siempre es posible pero se intenta a la medida de lo posible. Por otro lado además el proceso se configura mediante un documento de configuración que realmente es un template que se resuelve en tiempo de ejecución y además se persiste una vez resuelto en tiempo de ejecución con lo cual luego es muy fácil saber si tienes el identificador de la ejecución de un proceso exactamente como la configuración deberías ser capaz de saber lo que ha hecho ese proceso con lo cual puedes ir a esa configuración resuelta y comprobar exactamente si hay algún problema en los datos puede ser que fuera la configuración del proceso etc. Y luego por último el proceso ingiere los datos y devuelve otros datos transformados. Además estos procesos son bastante complejos ya habéis visto todas esas cajitas que hay ahí y demás entonces lo que hemos hecho también pues nada nuevo bajo el sol o sea es como establecer distintos niveles de granularidad en el proceso en concreto tres que a nosotros de momento nos están funcionando por un lado el mayor nivel sería el pipeline que generalmente son procesos bastante complejos donde las transformaciones pues utilizan incluso varias fuentes generan dataset también bastante complejos en un segundo nivel tendríamos lo que hemos denominado jobs básicamente el pipeline sería pues un grafo acíclico dirigido básicamente un arbolito con distintos nodos ¿vale? y siempre dirigidos en una sola dirección sin bucles etcétera en cada nodo lo que tenemos realmente es el job ¿vale? el job lo que hace bueno se ejecuta ya veremos ahora las tecnologías y el job lo que hace normalmente es ejecutar algo con un solo pulpo es un solo objetivo ¿vale? y dentro de ese job lo que estamos haciendo es ejecutar tareas una tarea realmente la hemos implementado en python y para nosotros hemos definido una especie de clase abstracta en python que establece una interfaz claramente de cómo se comporta una tarea y en general bueno si más o menos conocemos java y demás sería un runable de java o sea básicamente defines un método run defines un par de métodos más auxiliares pero básicamente es eso entonces dentro del job lo que hacemos es ejecutar y encadenar tareas con lo cual básicamente queda como este tipo de arbolitos en cada nivel pues cada vez más complejo donde un proceso produce un dato se encadena con otro proceso etcétera los pipelines básicamente se ejecutan orquestados por Airflow como pods de kubernetes utilizamos lo que se denomina en Airflow un kubernetes pod operator que lo único que hace bueno tú defines qué imagen de docker quieres utilizar y te levanta un pod que ejecuta esa imagen los jobs como hemos dicho están definidos vamos son esencialmente imágenes de docker que los ejecutaríamos como pod de kubernetes y las tareas lo que ya hemos explicado están básicamente casi todas implementadas en python si hacemos una foto más en detalle de lo que sería esa plataforma de datos lo que queremos montar básicamente es algo como esto estamos en proceso es difícil pero bueno básicamente tenemos nuestras fuentes de datos el primer paso que damos es ingerir los datos brutos ingerimos los datos brutos y los almacenamos tal como los tenemos tal como vienen del proveedor en la medida de lo posible en lo que sería una zona un nivel 0 que sería pues de un nivel más robo de este nivel 0 lo que pasarían sería un nivel 1 que pretende ser la fuente de la verdad que lo único que exigimos esto sí es importante para que el dato pase de nivel 0 a nivel 1 es que estén transformados a un modelo de datos clarity que sería el que tendríamos en el nivel 1 un esquema con un claro significado y demás que responde a medida de lo posible a todas las necesidades de los consumidores y que estén validados tanto el esquema de salida como el valor del dato en la medida en que se conozca claro no siempre sabes muy bien que datos te están llegando o que datos tienes para eso tenemos equipos de research que también investigan que están haciendo o que significan esos datos y ya desde esta fuente de la verdad lo que haríamos sería servir esos datos pues a cada uno de los consumidores todo este proceso que veis aquí en rojo bueno sería lo que hemos denominado procesos en batch ya es lo que os he explicado básicamente de los procesos generales en el slide anterior ejecutándose con Python y Docker sobre iFlow y Kubernetes básicamente tres etapas ingestión transformación y validación y servir el dato por otro lado tenemos también lo que hemos denominado si os acordáis de los tres vértices batch online analytics tenemos el vértice online el vértice online son las flechas que veis aquí en verde ¿vale? como no tenemos toda la información financiera del mundo porque es imposible lo que hacemos básicamente es que permitimos a nuestros consumidores que nos pidan la información que necesiten ¿vale? en este caso desde cada consumidor se podría lanzar una petición de datos llegaría a un servicio basado en eventos lo que haría este servicio sería ir a las fuentes de datos infestamos los datos se los devolvemos al consumidor tan pronto como sea posible para hacerlo realmente online si no vaya gracia y luego persistimos los datos en el nivel cero ¿vale? entonces un poco hacia aquí es hacia donde queremos una de las decisiones también que se ha tomado es bueno teníamos un montón de bases de datos etcétera pero ¿qué tecnología es la mejor? bueno si no conoces el modelo es muy difícil saber qué tecnología vas a necesitar para servir o manipular ese modelo entonces bueno hemos decidido ir hacia ese 3 porque digamos es una de las tecnologías que menos requerimientos nos impone a la hora de decidir qué modelo queremos utilizar ¿vale? tenemos otras tecnologías en el nivel 1 Resi y luego ya en el nivel 2 en los consumidores pues tenemos Resi Mongo Postgres y lo que se os ocurra prácticamente eso ya es a petición como os decía tres niveles nivel 0 raw también si tenemos algún el proceso necesita persistir datos en algún momento y demás algún dataset parcial que realmente no nos sirve para nuestro modelo pero que nos interesa tenerlo ahí para recuperarnos y tal pues también iría al nivel 0 lo que sería el área de staging ¿vale? luego el nivel 1 como decía la fuente de la verdad esto es súper importante siempre lo repito validación y transformación al modelo de datos clarity dos condiciones indispensables para que pase el dato de nivel 0 a nivel 1 y luego en el nivel 2 tendríamos lo que se denomina por ahí Data March básicamente contenedores de datos que sirven de la mejor manera posible a las necesidades del consumidor y que además son propiedad de ese consumidor es decir si aquí tenemos la aplicación en depth nosotros no nos metemos en decirle a la aplicación cómo tienen que ser sus bases de datos eso lo deciden ellos que son los que mejor saben los requerimientos que tienen nosotros lo que hacemos es establecer con ellos un diálogo de decir bueno qué bases de datos necesitáis cómo podemos persistir los datos ahí y demás y servirles los datos donde lo necesiten y cómo lo necesiten también el hecho de tener principalmente estos dos niveles y este tercero lo que nos permite es desacoplar lo que es la ingestión de datos de servir esos datos ¿vale? ¿por qué? porque las velocidades de las fuentes de datos la velocidad de publicación no tiene nada que ver con la velocidad a la que se consumen esos datos principalmente ni los motivos ni el modelo ni por supuesto no vamos a creer todo lo que nos digan ¿no? porque para eso ya tenemos la tele entonces bueno pues esas cosas y nos habíamos olvidado de el tercer vértice del triángulo lo que sería la plataforma de Analytics ¿vale? básicamente la plataforma de Analytics pues es eso para desarrollar análisis sobre los datos utilizada por principalmente Data Scientist y equipo de research ¿qué es lo que tenemos actualmente? bueno lo que tenemos actualmente es una plataforma multisesión pero que realmente tira contra el mismo servidor por lo tanto la gestión de recursos aquí es bastante pobre ¿vale? además esa plataforma multisesión realmente lo que tiene montado es un Jupyter Hub no sé si alguno lo conocéis lo que es Jupyter Hub si os suena algo de notebooks y demás pues básicamente es una solución que te permite digamos mezclar texto con código ejecutarlo todo de manera unificada y que más o menos se utiliza puedes utilizarlo para reportar sobre tus datos ejecutar pequeñas pruebas y demás pero más allá de eso realmente no hay gran funcionalidad y luego esta plataforma ahora mismo la utilizan mucho Data Scientist equipos de research y realmente es muy difícil tener reproducibilidad de todo lo que ejecutan en esa plataforma realmente es difícil que determinen qué versión de la metodología están desarrollando qué datos se están consumiendo qué datos se producen etc. ¿hacia dónde queremos ir? y es aquí en este momento en esta transición donde nos encontramos desafortunadamente ahora tenemos poca gente para hacer esta transición pero bueno la buena noticia es que estamos contratando así que si queréis al final nos podéis dejar el currículum suave suave ¿hacia dónde queremos ir? vale queremos ir hacia una plataforma donde realmente tengamos una capacidad multiusuario de verdad donde cada usuario pueda tener sus propios recursos independientes de otro usuario los que acceden y demás pero eso sí una capa de software o una capa de orquestación de algún modo que controle de estos recursos no le vamos a dejar ahí que cojan lo que quieran además queremos también que la funcionalidad sea extensible entonces bueno estamos todavía abarajando que posibles tecnologías pero la idea sería que no solamente utilicen Jupyter Hub sino que si quieren utilizar Scala con Spark pues lo utilicen si quieren de repente tener un servidor de Pensaflow H2O instalado lo que fuera y por otro lado sistematizar el versionado de tanto la metodología que se desarrolla lo que están desarrollando en este servidor como los datos que están consumiendo sobre todo para esta última parte lo que estamos desarrollando también es un sistema de versionado de datos ¿vale? básicamente si echamos un ojo a los datasets que estamos produciendo y que alimentan a la aplicación los colorines esos que veíais al principio detrás de esos colorines lo que tenemos son distintos módulos básicamente un módulo digamos es pues un área del dominio de la empresa más o menos aislada con sus propias entidades y demás dentro de cada módulo ¿qué podemos distinguir? pues principalmente cuatro piezas tenemos lo que es el modelo de datos qué entidades pertenecen a ese módulo digamos y cómo se relacionan entre sí luego esas entidades las manipularemos de cierta forma para a su vez producir otras y producir unos resultados que luego mostraremos en la aplicación es decir tenemos una parte de mi metodología que básicamente se encargan de desarrollar VitaScience por último los datos datos de entrada también pues obviamente necesitamos tener referencia de qué es lo que se está utilizando para producir las salidas y cuando tenemos estas tres piezas las metemos en la coctelera y agitamos fuerte y ejecutamos lo que es la metodología utilizando este modelo sobre estos datasets con lo cual una vez que tenemos estas cuatro piezas lo que dijimos es bueno pues lo más sencillo sería traducirlas a un sistema de versionado más o menos semántico ¿vale? donde la primera pieza el major se correspondería con el modelo de datos porque para nosotros el modelo de datos es una de las piezas más fundamentales que soporta el módulo básicamente te permite comunicar qué tienes en ese modelo en ese módulo perdón te permite comunicar qué entidades tienes cómo se relacionan entre sí es realmente el dominio de tu módulo de tu aplicación por otro lado tenemos la metodología que sería la versión minor los datasets de entrada que ya habíamos dicho y la ejecución también nos interesa saber bueno es que se ha intentado ejecutar una vez el dato ha quedado inconsistente necesitamos volver a ejecutar el mismo proceso lo cual daría lugar a otra ejecución y todo esto lo que hacemos es traducirlo en esta versión de forma que el producto de la metodología modelo dataset y ejecución el dataset de salida porque todo esto al final se ejecuta en un solo proceso el dataset de salida quedaría versionado con este identificador dentro de lo que es el propio dataset con lo cual tienes más o menos trazabilidad de dónde han salido esos números bueno está aquí más o menos lo que es la parte técnica y ahora vale pues todo esto cómo lo vamos a hacer cómo nos organizamos para que esto llegue a algún lado bueno pues estamos organizados principalmente por chapters lo que chapters equipos tenemos productos front-end back-end bit engineering bueno y todos los que los que veis aquí incluido otros otros equipos dentro de la empresa hemos hablado de Data Science hemos hablado de Research vale cada uno de estos chapters lo que hace es construir su propio roadmap vale qué queremos hacer como equipo y hacia dónde queremos ir dentro de nuestras competencias horizontales como equipo una vez que tenemos estos roadmaps lo que hacemos es dividirnos verticalmente en squads de forma que en un squad haya más o menos gente de todos los de todos los equipos de esa forma pues realmente establecemos una colaboración entre todos y cada uno de ellos nos permite compartir estos roadmaps entre equipos y unificarlos hacia donde quiere ir la empresa y lo que hacemos es vale pues con las features de producto que tenemos los diferentes temas que tenemos pues como los distribuimos entre squads los distribuimos de forma constante vale cada el squad uno trabaja en ABC el squad dos de E y así claro que ocurre si esto lo dejamos así quieto el que caiga en Data Engineering squad uno ese solamente va a salir ABC y de ahí no le saques pues para evitar precisamente esto lo que hacemos es también rotar por dentro del equipo entre diferentes squads de esa forma también lo que hacemos es romper un poco los hilos de conocimiento vale luego por último una vez que tenemos las tareas una vez que sabemos hacia dónde queremos ir con estos temas y demás lo que hacemos es dividirlos en tareas en tareas utilizando más o menos una metodología Kanban que lo que hacemos pues es distribuir esas tareas en los squads que le caigan según el tema al que se dedique cada squad identificar bloques riesgos etc y más o menos trabajar en delivery cycles pues eso incluso tener tareas pues para los próximos delivery cycles también una vez que tenemos la organización por equipo más o menos cómo fluirían los datos cómo fluiría el conocimiento dentro de lo que es la empresa bueno pues todo al final nace con una idea al final lo que estamos aquí es para construir un producto por lo tanto nace con una idea normalmente en el departamento de producto esa idea lo que hay que hacer es pues comprobarla desarrollarla ver qué datos necesitamos para producir la funcionalidad que se ha propuesto etc aquí es donde entraría a lo que es el departamento de research una vez que research pues ha determinado qué datos y más o menos cómo podemos resolver o cómo podemos materializar esta idea se divide en dos el flujo de trabajo entra en juego el equipo de diseño que realmente dice cómo le va a llegar al usuario final esa idea pero esto es importante porque al final ese producto va a ser consumido principalmente por humanos o sea van a ser personas las que estén mirando la pantalla y tienen que entenderlo vale y una idea de research saldría también a data science quien se encarga de por lo menos sobre todo en las primeras versiones implementar la metodología sistemática y desarrollar los algoritmos que van a dar lugar a esos números que veamos en la pantalla una vez que data science tiene esa metodología donde entramos es donde entramos nosotros de IT Engineering sería en este bloque aunque en realidad aquí todo es muy lineal luego todo no es tan lineal o sea el equipo de IT Engineering pues tiene que entender esa idea tiene muchas veces que saber cómo se va a presentar al usuario también es importante porque bueno te puede dar pistas de qué información necesitas capturar qué información aunque no la necesites capturar la vas a necesitar internamente para poder llevar la trazabilidad de tus orígenes hasta mostrarla aquí etcétera y también bueno pues tenemos que colaborar con data science porque una vez que tenemos los procesos que van a producir esos números pues tenemos que produccionalizarlos y de forma sistemática empezar a producir los resultados desde las fuentes fuentes y resultados que se enviarían a lo que es la plataforma la aplicación en sí donde bueno aquí está el equipo de backend pues desarrollando el software que ya no hemos visto y por último se muestran en el frontend y ahí está pues la gente de frontend desarrollando lo que diseño pues previamente ha decidido que se lo muestre al usuario y básicamente pues esto es todo así que la presentación si tenéis preguntas esto es un mensaje importante de la charla lo que es quizá pero bueno esto bueno sí a ver perdón a ver cómo es esto así hola gracias por la charla muy interesante compartimos un montón de la complejidad que habéis descrito y también parte de las de las soluciones y bueno tengo muchas preguntas pero quería hacer un par y luego ya veremos si seguimos después sobre lo que habéis dicho del linaje y la trazabilidad no sé si habéis visto alguna una librería que se llama ODPI Egeria es open source y os puede os puede venir bien para hacer eso y luego una duda que tengo una vez que estáis estandarizando un montón de fuentes distintas de distintas organizaciones porque es todo a nivel organización supongo no a nivel persona ¿cómo estandarizáis también los datos de referencia? la lista de valores que en cada origen y en cada dominio distinto han definido su rollo y vosotros tenéis que estandarizar de hecho si recordabas en la transparencia que hablábamos de los distintos módulos es realmente porque tenemos como dominios muy aislados entonces bueno todo empieza con un master data donde define una serie de datos todo parte esencialmente de las métricas que habíamos dicho que queremos capturar de cada organización lo primero que queremos hacer es definir nuestras propias métricas esas 385 que son para clarity luego a partir de ahí lo que necesitamos es la referencia con todos los proveedores de datos necesitamos tener datos de referencia de bueno esta métrica de aquí mapea con este proveedor mapea con aquello mapea con tal eso para cada módulo porque como ya hemos dicho pues hay un módulo que se especializa en noticias hay otro módulo que se especializa en información medioambiental de la empresa etcétera y por último a su vez también tenemos datos de referencia datos master para organizaciones y para activos financieros ¿vale? son los otros datos de referencia más importantes que tenemos ¿por qué activos financieros y organizaciones? porque realmente nosotros la nota se la ponemos a las empresas ¿vale? ahí tenemos pues que ver qué características queremos capturar de las empresas y poco a poco pues primero establecer el modelo de datos que atributos para nosotros tiene una empresa y ser conscientes también de que en el futuro esos atributos pueden cambiar o sea tenemos que dar también pensar en la evolución de ese modelo y también tenemos las securities ¿por qué? porque aunque la nota se la demos a la empresa normalmente nuestros consumidores a lo que nosotros lo primero que nos dan es bueno queremos invertir en acciones de no sé qué en bonos de no sé cuánto y en este fondo eso para nosotros se nos traduce en vale estos activos financieros se corresponden a estas empresas y ahí le decimos al cliente esas empresas básicamente qué notas tienen ¿vale? y luego aparte pues como te decía las métricas tenemos todo lo que es el master data metadita de ese árbol de métricas y qué relación tienen entre sí porque es realmente un árbol no es que tengamos 380 planas y ya está sino que esas 380 se agrupan a su vez etcétera y luego ya lo último serían los valores de esos datos si ahí tenemos lo que decía un árbol que es de ah bueno tenemos un árbol de pues lo que llamamos los pilares gracias aprovecho para saludar de árbol un árbol de categorías subcategorías métricas etcétera y cada uno de esos como dices es un árbol pero luego entre los diferentes módulos los árboles también pueden ser diferentes aunque haya métricas que sean las mismas pero la clasificación es diferente vale no sé si te contesta si más o menos si si se pierde si se pierde comentabais bueno gracias por la charla lo primero comentabais en la transparencia de los squads que al final por ejemplo Research lo considerabais un bueno no un squad la otra un chapter eso un chapter todos los rollos son sopanales si bueno el flujo un poco que tenéis definido del dato que vaya pasando por todas las por cada uno de esos pasos el tema del versioning ese tipo de voy a llamar las restricciones ¿le aplicarían a Research? o ellos en principio piden un poco más Research de hecho bueno si vamos justo a la anterior además pilla mal sería la segunda cajita el figure out o sea una vez que tú tienes una idea lo primero es empezar a ver con qué datos puedes dar lugar a esa idea puedes materializar esa idea entonces lo que sí suele ocurrir es que bueno dentro de esos squads digamos hay como unos chapters core ¿vale? que siempre van a estar en el squad y luego hay gente que va rotando que va entrando y va saliendo dependiendo del servicio del ciclo de vida del producto y pues hay veces que sí hay gente de Research en esos squads y hay veces que como todavía la idea no está lo suficientemente materializada no tiene sentido que está sin nada en un squad y por lo tanto está fuera de esos squads que hablábamos o sea que es un poco en concreto con esa parte de Research va entrando y saliendo esa clase pero trabajar un poco también digamos en asíncrono por así decirlo ellos van probando también y en un momento dicen oye esto puede ser nada esto parece que ¿cómo lo incorporamos al producto? ahora que ya hemos decidido que esto está bien claro pero entiendo que ellos esa parte un poco del probar trabajan en una especie de playground un poco externo digamos al resto del flujo para el tema por eso decía lo del versioning que como que me llama un poco la atención o sea que oye ¿el versioning por qué en este caso? no porque al final si están como haciendo pruebas y tal o sea supongo que eso no lo consolidáis al modelo de datos puede ser que no haya contenido caso de uso sí pero sí que es interesante porque la parte de research nos ayuda también a entender mejor el modelo de datos que tenemos o sea muchas veces ellos investigan qué datos nos puede proporcionar el proveedor qué métricas podemos obtener para dar nota a esas compañías etcétera entonces ellos entran dentro de este esquema de versionado semántico sobre todo a la hora de trabajar el modelo y evolucionar ese modelo porque están constantemente investigando bueno hay nuevas métricas que podamos incluir hay métricas que tenemos que eliminar que cambiar de significado hay un nuevo módulo entero que podemos desarrollar y entonces bueno qué métricas vamos a capturar para este módulo que de las organizaciones necesitamos nueva información para introducir en este módulo ¿no? entonces bueno sobre todo en la parte del modelo ellos intervienen bastante y en la metodología también porque hacen sus pruebas sus cálculos etcétera de hecho en la parte esta de mastermetrics ellos entran mucho porque es un poco dicen bueno qué tiene sentido para clarity bueno pues hemos visto que con estos proveedores etcétera lo que podemos sacar la información que tiene sentido es esta también pienso un poco perdona que este flujo aunque está así pero realmente es iterativo o sea se van teniendo nuevas ideas se quieren explorar nuevas cosas incluso ideas que ya se hayan tenido se deciden cambiar entonces quien primero entra una vez que se quiere reformular la idea no solamente proponer una nueva quien primero entra es research en esa parte vale perdonado vamos a estar aquí vale os invito a todos a ir a la plazura en el trasuno y podéis hablar gracias aplausos 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 aplausos